La Delegada Municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Chiclana, Susana Rivas, el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, y el autor de la obra, Ángel Pantoja, han presentado la pieza invitada, que en esta ocasión es un efe homo que se une a la exposición temporal que lleva ese mismo nombre. Se trata de una talla policromada, de exquisita anatomía y delicada belleza, que estará a disposición del público hasta el 30 de mayo. Durante el acto de presentación, Susana Rivas ha resaltado que el gran trabajo de este joven imaginero portuense, que desde pequeño ha moderado obras, primero con plastilina y luego con barro. También ha animado a la ciudadanía a visitar el museo para disfrutar de esta magnífica obra y agradecer a Ángel Pantoja su colaboración con el Museo Chiclanero, donde también ha participado en la exposición Made in Cádiz. Ángel Pantoja ha agradecido al Ayuntamiento la invitación para poder participar en esta iniciativa y exponer la última obra que ha realizado. A presentar una pieza que tenemos justamente aquí en la espalda, una pieza invitada y que nos ha llegado aquí al museo a través de Ángel Pantoja, que es uno de los escultores jóvenes que estuvieron presentes en la exposición de Made in Cádiz y que, bueno, que precisamente sabiendo que estábamos, habíamos inaugurado la exposición de Elección Homo, pues ha querido traer una pieza hecha por él y que nos alegramos mucho de tenerla porque ya podréis disfrutar y invitamos a toda la ciudadanía a que pueda también, aunque hayan visto la exposición, acercarse porque merece muchísimo la pena. Y, bueno, Ángel, deciros que a los que habéis venido y a todos los ciudadanos que tampoco le conozcan, es un joven imaginero y que trabaja estupendamente en su obra. Pues sabemos que ha empezado joven, que ya tenía la vocación, lo llevaba en la sangre, porque precisamente empezó con un plastelina, según tengo entendido, siguió trabajando con el barro y, bueno, su vocación llevó a su formación como licenciada en Bellas Artes y, bueno, pues el resultado de todo ese trabajo lo hemos visto en la exposición de Made in Cádiz y ahora tenemos el gusto de presentarlo aquí como pieza y como un añadido más a que toda la gente pueda venir a verlo. Y que me siento muy honrado de poder participar en esta magnífica muestra del Eceomo que, como bien decía Susana, ya pude ver cuando estaba la muestra de Made in Cádiz y que, dando la casualidad de que había terminado esta figura, pues pensé que podía ser una buena ocasión que se mostrara aquí y habiendo recibido esta invitación, de la cual estoy muy agradecido. Es una figura de talla en madera, está realizada en madera de cedro íntegramente, incluidos los ropajes, aunque están trabajados muy finitos y muy elaborados, como toda la pieza en sí. Es una pieza que, a pesar de que es pequeño formato, he querido recrearme mucho y hacerme muchos detalles y, bueno, es una pieza especial porque es un encargo que recibí hace poco más de un año, cuando estábamos en el confinamiento de abril del año pasado y, bueno, pues es un exvoto de la persona que la ha encargado porque va para una residencia de ancianas en Rincón de la Victoria, en Málaga, donde han querido agradecerle a Dios que la pandemia no entró en la residencia y se llevó a las abuelitas por delante. Entonces, la persona que es el propietario de este centro, pues es una persona creyente y ha querido manifestarse de este modo encargando una pieza que la he hecho con mucho amor, está muy delicada y que, bueno, que desde aquí se lanza una invitación a la ciudadanía para que puedan venir a disfrutarla, porque yo me siento muy orgulloso de ella y también de poder mostrarla aquí en el Museo de Chiclana, que me honra muchísimo que se pueda presentar aquí.